¡Suscríbete al canal! ¿Qué es la minería? Para mí la minería es la extracción de minerales. Muy bien. ¿Y ustedes creen que eso nos beneficia o nos perjudica? Nos perjudica porque contagia el medio ambiente. No, Lía. Estás incorrecta. Porque cuando una empresa tiene responsabilidad social y ambiental, esto ya no nos perjudica. Ya no perjudica a la contaminación ambiental. ¿Ustedes saben de dónde sale el dinero para construir hospitales, carreteras, colegios, puentes? Sale de la minería. Muy bien. Sale del cano minero que dan las empresas para nosotros poder construir eso. No solo construimos hospitales, colegios, también hacemos obras sociales con eso. Bueno, para mañana su tarea va a ser buscar cinco beneficios sobre la minería, ¿ok? Hasta luego, chicos. Hasta luego, muy bien. Yo pensaba que la minería era mala. Me había confundido. Investigaré un poco más del tema y les contaré a mis papás. Hola, mamá. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo tienes? Muy bien. No me tomo. Gracias. Mira, te tengo una sorpresa. Gracias, mamá. ¿Cómo tienes en el colegio? Ah, hoy me fue muy bien en el colegio. Hoy hablamos sobre la minería. Y yo pensé que la minería era algo malo. ¿Por qué lo hiciste eso? Porque contaminaba el medio ambiente. Pero la profesora dijo que si actúan con responsabilidad, no va a pasar eso. Tienes muchas razones para que se vea. ¿Y te ha dejado tarea? Sí. ¿Qué tarea? Hacer cinco beneficios sobre la minería de temor. Ah, ya. ¿Y tú cuáles crees que son los cinco beneficios? Los cinco beneficios para mí, lo primero para mí es que gracias a la minería hay más empleos. Después que la minería, gracias a esa minería conseguimos los minerales. Y gracias a esos minerales conseguimos el dinero para hacer diferentes obras. ¿Sabes en qué también nos ayuda? Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo, mi papá, era minero. Gracias a él yo pude estudiar. Gracias a él yo soy una gran profesional ahora. Gracias a él yo soy una abogada. En muchos lugares del Perú, la minería ayuda bastante. Sobre todo con los empleos. Ya. Gracias, mamá. Ay, ¿te les ayudo para mi hijito? Buenos días, mamá. Buenos días, hijito. ¿Cómo estás? Muy bien, mamá. Ayer investigué un poco sobre la minería. Y me acabé quedando dormido. Después soñé que era un gran ingeniero de minería. De minería. Muy bien. Y con lo que investigas, ¿de qué aprendiste? ¿Qué beneficios aprendiste? Que gracias a la minería hay más empleos. Ya. Que también gracias a la minería le ponen impuestos al Estado y con esos impuestos se crean las obras. Ah, muy bien. Y que también la minería propone obras sociales. Propone, dirás. Ah, muy bien, hijito. Ya. Ahora, diseñona rápido que nos tenemos que ir a colegio. Ya, mamá. Cuando regreses yo la reconozco, ¿ya? Buenos días, mamá. Ya estoy lista para mi primer día de trabajo. Ay, hijito. Cierto. Ahora estaba recordando que hace poco te acordaste como ingeniero de minas. Y pudiste cumplir tu sueño. Y ahora podrás desempeñar una gran labor como ingeniero de minas. Te deseo suerte en tu primer día de trabajo. ¿Cómo vamos? Nada, que no encontramos ni un solo minería. Acá en los planos me explican que por acá hay beta. A ver qué se buscaré. Como usted tenía razón. Mire, aquí está la beta. Lo mandaré al laboratorio para ver cuánta pudeza tiene. Gracias, mamá. Sabemos que la minería no solo es importante en la construcción de obras, en beneficio de nuestro país. También contribuyen a cumplir sueños personales de ser grandes profesionales para la minería.